Bienvenidos, estimados estudiantes, al módulo Acercamiento al devenir histórico del conflicto armado en Colombia, Tendencias y Perspectivas. El propósito de este módulo es lograr que las y los estudiantes resignifiquen los relatos alrededor del conflicto colombiano, dándole valor a las historias de vida en medio de ese fenómeno y su complejidad. De igual forma, el desarrollo de este curso demanda al estudiante la consolidación de un juicio propio y una actitud responsable frente a los análisis históricos, jurídicos, filosóficos y demás análisis realizados a la historia de la violencia y al conflicto armado en Colombia. Del mismo modo, el espacio académico busca presentar la importancia de abordar los análisis del conflicto a partir de la protección de los derechos humanos, los enfoques interseccionales y diferenciales de las víctimas, así como todo el marco jurídico nacional e internacional vigente para atender estas problemáticas. En este módulo se responderán a preguntas como ¿Cómo se originó el conflicto armado en Colombia y cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles son los daños emocionales y sociales de la violencia de los derechos humanos en el marco del conflicto armado? ¿Cómo se puede contribuir al reconocimiento de las diferentes variables y circunstancias del conflicto armado? Este módulo está estructurado en tres secciones formativas. Primera sección, las causas y el devenir del conflicto armado en Colombia. Segunda sección, las voces del conflicto armado en Colombia. Tercera sección, la construcción de paz. Para ello contarán con el apoyo del aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, recuerden que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso.